Una extraña luz fue vista en el cielo en las ciudades de Osorno y Puerto Montt, lo que abrió un debate de inmediato en las redes sociales, porque hay muchas personas que interpretaron que se trataba de un meteorito. Jelen González nos va a contar sobre esta polémica. Jelen. Hola Karina, buenas tardes. Un fenómeno que pudieron apreciar los habitantes de Puerto Montt y de Osorno, y que por supuesto llamó la atención este lunes, pasada las 10 de la noche, como nos comentaban, una de nuestras casanoticias que pudo registrar incluso el momento exacto de este fenómeno, este fenómeno lumínico que pasa muy de repente, fugazmente, y donde por supuesto llamó la atención de todos sus habitantes. Miedo por algunos minutos, pero también la tranquilidad de ver que no ocurrió absolutamente nada, y como también de inmediato fue subida hasta las redes sociales estas fotografías, y también este video que se pudo apreciar en la noche en el sur de Chile, y que por supuesto ha generado también bastante conmoción en todo lo que es el sur, y por supuesto en Osorno, que fue uno de los lugares donde más se pudo ver. Fue tanto que tal como veíamos en esas imágenes del lago Caburga, donde la mañana despertaron algunos habitantes y lograron ver esas imágenes, que después pudimos conversar con algunos expertos, nos dijeron que no tenían ningún tipo de incidencia con este fenómeno que pudimos ver. Pasemos a escuchar parte de lo que nos contaron también los habitantes que pudieron percibir de este fenómeno, y también escuchar lo que habría ocurrido con este fenómeno lumínico. Escuchemos. Bueno, efectivamente he recibido información por distintos lados de que hubo un objeto luminoso que cayó o se movilizó o se dio en el cielo de nuestra región, y particularmente aquí en Osorno. Es un hecho que no sabemos de qué se trata. Pueden haber una cantidad importante de interpretaciones, desde un ovni hasta la caída de la nave rusa. Quiero decir a la gente que tenga tranquilidad, es una cuestión que se está averiguando, necesitamos más antecedentes, pero la población no debe alarmarse frente a este tipo de casos. ¿Se escucharon algo anoche con respecto a un meteorito, alguna duda? No, en lo personal absolutamente nada. No, nada, ni una cosa. Sí, vi un video de la Unión creo que decía. En las redes sociales han dado vuelta, pero no sé. Claro que me sorprende. No había escuchado nunca que acá en la décima haya caído o algo así. Eso es lo que nos hablaban los expertos, de que es un hecho bastante inusual, más aún de poder registrarlo, porque claramente no es un hecho que se pueda registrar en cualquier minuto. ¿Qué nos contaban los astrónomos? Este es, bueno, nuestro sistema solar, muchos objetos, y sobre todo en el cinturón asteroide, circulan aproximadamente 600.000 objetos entre Marte y Júpiter. Un toque asteroide pudo haber sido tal como nos contaban los expertos, y otro de los grandes asociadores podrían ser parte de cometas. Es una de las teorías que hasta el minuto se está investigando lo que pudo haber sido. Un hecho inusual, lo llaman de poder haberlo registrado, pero es algo que ocurre más común de lo que nosotros podemos apreciar. Pasemos a escuchar también parte de lo que nos comentaron los expertos. Las partículas siguen en órbita. El cometa tiene una órbita y todas las partículas que van con él se quedan con la misma órbita. Siguen orbitando. Entonces, cuando la Tierra cruza la órbita de un antiguo cometa, caen mucho más partículas que lo corriente. Entonces, la mayoría de las partículas, y es posible que esta que se vio anoche, sean partículas que son desprendimientos de antiguos cometas. Llamado principalmente a la tranquilidad y, por supuesto, un consejo. Ante cualquier situación de ver un fenómeno de este tipo, es inmediatamente no salir a apreciarlo, sino principalmente quedar en su casa. Uno no sabe, hemos sabido de noticias anteriores que han ocurrido situaciones fatales y con bastante herido. Entonces, por lo mismo, este astrónomo daba la recomendación de ver una situación así, de inmediatamente alejarse. Claro. Muchas gracias, Helen, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.